¡Dispara! ¡Dispara! Había leído que The Hoss era la obra cumbre del nuevo cine de monstruos. Yo tenía mis prejuicios por eso de ser coreana, algo que no puedo. Pero no me aterroriza nada este bicho, ni tampoco me divierte su humor ni su alegoría sobre la monstruosidad de los desechos radiactivos. Es más, te confieso que no llegué al final, vi como hora y pico y me largué. A lo mejor mejora muchísimo la película y de repente es fascinante, pero a mí que me encanta el cine de terror, el bueno. Y cuando digo el bueno estoy hablando de películas como La humanidad en peligro. Yo tuve pesadillas con aquellas hormigas durante meses. O Alien o... Aquí es que no me creo nada, ni me creo al monstruo ni... Te perdiste cosas, te perdiste cosas, porque el director Bong Joon-ho lo que hace es jugar con el monstruo al principio, es decir, utiliza ese antitruco americano de esconder el monstruo, lo saca al principio, se deshace de él, y lo que nos deja es una especie de mezcla de qué pasaría con la familia de pequeña Mishan-sen, esa familia desestructurada pero unida en un objetivo común, en Tiburón. Tiene la misma... bueno, multiplica la crítica al poder que tenía Tiburón, aquel alcalde que no quería sacar a la gente a la playa, aquí hay una crítica brutal a la manera de ser los coreanos, a la goberna coreana, incluso a la goberna estadounidense. Todo esto mezclado con la familia Pekami Shanshan, una familia que en este caso, bueno, tienen un pequeño restaurante pegado al río, que acaban luchando por rescatar a la niña, otra niña protagonista, contra el monstruo. Yo, sin embargo, creo que es una película fascinante, una película que me tuve enganchado, y hay detalles muy graciosos, como que, por ejemplo, el director vio documentales de los San Fermines para hacerse una idea de cómo es un monstruo persiguiendo a la gente, y desde ese principio de la película, cuando el monstruo corre por la derecha del río Han, está copiado de los toros corriendo por calles tapeta arriba. Supongo que a los navarros esto les llegará alarma profundamente. Creo que debería ir al hospital. Tranquilo. Quiero ser. Bienluia. Bien. 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 Bien.